Veamos y escuchemos para comentar José Luis y amigos que nos siguen la transmisión en vivo. Este no es boliviano, este no es boliviano, ¿cómo va a ir a respetar nuestra bandera? Esto es un agravio señora, no se puede permitir este tipo de personas. Como se quedó en la asamblea de la cruceñidad el día de ayer en el comité, estamos haciendo uso del punto número 6 en resguardo de nuestras entidades públicas, me parece totalmente ilegal y nosotros como cruceños pedimos que sea Evo Morales el que tiene que estar preso. Entonces los ciudadanos vamos a pedir que se haga justicia y que el que tenga que estar preso Evo Morales y vamos a pedir una auditoría al padrón electoral porque en Bolivia hubo fraude. Gracias.